Gusano, ¿quién toca la puerta? Grinch, en la puerta hay un menor ¿Quién? ¡Un menor! ¡Identifícalo! Tiene cara y pelo de troll Hace un saludo poniéndose el dedo del culo en la cara ¡Atrápalo! ¡No lo dejes escapar! Yo no tengo pa' y ni ma' y por eso desde que nací Sabía que todos los juguetes de ustedes no eran pa' mí Entre los nuevos, los catorce, más o menos por ahí Busqué la dirección del tipo y yo mismo se le escribí, querido santa Yo siempre he estado bien claro con usted, no piense mal de mí Que estoy feliz de que por fin se fue la navidad ¿Ves? Apague las luces en las ciudades Que ahora el tíster a cojón quiere ser clon de Stoll & Fadel Derecho como una baja cuando canta y cuando viaja Y hasta pa' correr por trae el tipo se pone la faja Y justifica cuando le dicen farro, no te picas Le dice ya pegué los mojas, ahora voy a pejar los lícaras Cabrón, no eres 34, eres 40 de cintura Y la Gucci no llega hasta esas alturas de costura Y todo el mundo sabe lo que en verdad a ti te pone grave Que te lo puedes comprar, pero es que el culo no te cabe No es tu side, farro, quieres ser modelo de Sprite Y lo que tiene por pezones son balas de 45 Un día quiere ser el Fadel y otro día Tony Dice Y tú no le has pagado a Benny, ¿cómo va a pagarle a White? Algo triste, tú coges el bolígrafo y insiste Cabrón, no te sale nada, no entiendes que a ti hay que escribirte Y dime cómo, si el tipo hay que escucharle hasta los tonos Me tira pa' seis minutos y cinco y medio son de tramo Que si gira mundial, la gente misma se interroga Si el sitio más grande que tú has llenado ha sido Logan Haces entrevistas y no le cuentas a los periodistas Que cuando llenan los sitios es abriendo el otro artista Nadie grita, nadie levanta la mano Le pueden meterle un piano Le han buscado el mismo José Feliciano Todo ha sido en vano, busquen las payolas y las cuotas Que el tipo en el estudio estoy mirando a Randy Nota Y te rito 24-7, piloteo de que puñetas Y yo conozco todos tus paquetes Arreglaste con Arcángel, están hueliendo el mismo talco Ahora son Titanic abrazados en la punta del barco Y a continuación, los sueños mojados de Arcángel con Tempo en Instagram Siempre soñé con este momento Es más que un sueño para mí Esta persona fue la que indirectamente me enseñó Todo lo que sé Y ahora estoy aquí junto a él Qué cosa, ¿no? Acaba de salir para mí mi maestro Así que tendré que bajarle dos por el momento a esto de que yo soy el mejor Respeta a quien respeto, se merece el tiempo Gracias por existir Otro sueño hecho realidad Palmao en la música Amén Estos dos pendejos desde lejos se les ven los pellejos Uno se parezaba ni el otro, mera un chamaquito viejo Te lavarme el vicio de perico junto con tu pelo Y las prendas son todas frías Pregúntaselo a Rafaelo y Consuelo Luyan distribuye todos tus venenos Y llama con los mismos kendo Esto se puso bueno, huele a sushi El duende se quita el gorrito Gucci Lo ven y lo confunden, me eres el mismo cabaluchi Y ha frustrado, tú solo le tiras a los que no contestan Pero más puertos son todos los panas tuyos que se prestan Sabiendo que en Puerto Rico lo de no lo necesito Es pa'l que encuentre, sabe que siempre se lo ama ma' guatito Y yo también te he escrito, hice la pata que cogea Dicen que vives bien solo pa' que la gente vea Cuando llegas a tu casa el juez de cuarto es una mierda Y guarda todas las changas pa' que el pasto no se pierda Y en un carro que paga mucho más que el apartamento Y le he buscado la lógica al negocio y no le encuentro es un engaño Dos periñón pa' despedir el año Y en su apartamento vete un cuarto con un solo baño Paga mil cuatro y no lo pagas tú, lo paga Pina Si alguien está cagando hay que esperar como el letrina Eche el popurril, andao' de Guaynabo hasta Manatí La bofetá te la dio Coscu porque me tiras a mí Y eso fue de tiempo desde que le lava el carro a tempo De repente en Instagram eres Simba el de los cuartos Con melena, cuerpo de perro con cara de hiena Pa' pilar que hasta salario Raffi saca la quincena La cacerista mil marinas sigue en atraso Y a Reboz lo sacaste después que metí el brazo Eres el único pelao que no tiene bote en el muelle Y los estudios de Flow Factory son todos ganas güeyes Le tiraste a Sony, le tiraste a WN Le enseñaste el disco a Emi, dijo que no le conviene Y le dio la espalda a Benny, lo mismo pasó con Sony Por eso no tiene nube yo pa' Baby Henny y Johnny No te confiabas con Cacote que pa' hoy no lo menciona No bajas pa' la paila ni te acercas por la zona Pa' pilar que arronca demo y la cosa más cabrón es que no tiene en el bolsillo Pa' pagar ni tres coronas yo te he visto Se pasa en la disco metiendo feca Se pega a la mesa de los artistas y los atletas Cuando llegan la cuenta no tienen chavos ni tarjetas Sal pa' afuera que el Luján ya está esperando tener quieta Se ponen el cinturón y meten 100 en el arranco Y salen como si acabaran de asaltar un barco a los lejanos Se ven cuando se agarran la mano y salen por Zorro gritando Otra noche más que ganamos Atiende lo que te voy a decir Adelante Ferro Usted se pone los esquinis Con las tenis ahí 130 Oye Houdini Mi yo El predator de la Zaycisco Papi M Music Brian Lee Lleva haciendo catorce temas Hablando que si el Rino, que si el Polari, que si la motora, que si la Willy Aera Caron no tiene más na' que decir Y pa' completar Te atreves a tirarme a mí canto de fresco Y me tira pa' darle broma a tu concierto ¿Sabes qué, Alka? Atiendo lo que te voy a decir Él, su jefe, lo choteó Y nadie se lo llevó ¿Sabes por qué? Porque usted nunca ha tenido na' que ver con la calle A usted No se busque un pinzagrama Ni aunque lo choteen Ni aunque lo choteen Óyeme Tienes el récord del más latas en una tarima De todos los francos tiradores Porque cada vez que tiran, todos te los dan en la cara Tienes el récord del más que se la mamaba aquel otro Tienes el récord del más bofetá que ha cogido por diámetro Y tienes el récord el que está en plato con Farruko El que ha cogido bofetá y solo se quedó con la cara de tristón Oye, Farruko, usted no frontee, papi Que Pacho a mí nunca me ha tocado un pelo Y el que te lo dijo, dile que venga y me la dé A ver si es bravo y debe de inventarse historia Y otra que te voy a decir Usted gringo lo cogió en Miami Y le dio el bofetón de su vida Y usted no dijo ni una palabra pa' defenderse De que usted está fronteando Óyeme, ¿por qué mejor no cuenta la gente? Que cuando el violinista te iba a partir los ojos Yo tuve que jalarlo Pa' decirle, coño, mano, Farruko no es de eso Chico, coño, no le de, brother Que tú sabes que Farruko no es de pelea Y tú con la cara de san san canto de puerco Que tratan de envolver a un hombre Pa' no decir nombre Pa' que venga a tirarme Así mismo como cogiste Y montaste el arcángel Que estaba, que estaba disque del lado mío Y que estaba claro ¿Y sabes qué? Se puso oscuro ¿Ah? Lo cogiste y lo llamaste por una tirajera mía y se montó Y después cuando le, cuando le estaba mandando Que usted a mí no tiene que tirarme, bof Si usted era pana mío Ay, yo soy pana tuyo canto de cabrón Y pa' que te montes los temas que me están tirando No saque el culo, cabrón Si un hombre Y tú sabes por qué tú fronteas de duro, arca Porque usted nunca ha guerreado con un duro ¿Cuándo? Ustedes lo que se han apuntado son dos o tres locos Óyeme, hermano, vamos a guerrear Vamos a guerrear ¿Tú sabes por qué uno quiere guerrear? Porque tú sabes que a ti no te conviene Entrar en una guerra en contacto conmigo No te conviene ¿Tú sabes por qué? Porque usted es de los que ha dicho El demonio de la tinta Tiene un bolígrafo sobrenatural Cabrones Y me tienen que mamar el bicho Atiendo lo que les puedo decir Kendo Kaponi El más duro que rapee en PR Y te voy a poner más claro El más cabrón que escribe en PR Ustedes tienen suerte De que la calle me ha jalado mucho Y que no me he puesto duro pa' la música Pero en el 2014 Les van a temblar las canillas Oye, Farru Que tú cerraste el año Mamabicho Pero yo abro el 14 ¡Aaah! Como dice Yera Les va a dar frío antes de que caiga la noche ¡Teta! Dile machete Que me doble la dosis Que ando por la calle con Goliat El animal de piedra ¡Aaah! Oye, Pa Dile a todos estos cabrones Que cuando quieran Y donde quieran Y como dije anteriormente En cualquier caserío cerca de ti ¡Aaah! Esta es la primera De 16 que vienen corridas Chorre cabrones Óyeme Dile que ando con Jan El de la barriada El Chili Que donde se pongan brutos Lo va a estrujar como papel Óyeme Gama Manso Que todo tiene su tiempo ¡Macho! Concierto vacío Coming El Alfa y el Omega Coming Los mejores del mundo Now Now Now